Somos supercosas, somos superdis, y somos rivales en Cabo City. ¿Te gusta Carabin Bombang? Búscanos en Spotify y en las principales tiendas de música de Internet. En la ciudad de Jamelín corrían los ratones, como una plaga por todos los rincones. Todos los vecinos estaban más que hartos, su alcalde prometió oro a quien pudiera desterrarlos. Por allí aparece un flautista, con su traje multicolor, yo puedo libraros de esta plaga, tocando mi canción. Y los ratones les seguían, todos bailando a su somo. Aquella extraña melodía algo tenía y de la plaga les libró. Pero al ir a cobrar la recompensa, se llevó una ingrata sorpresa. No le dieron el oro prometido, y se vengó. Podéis quedaros con el oro, me llevo vuestro mayor tesoro. Los niños y niñas de Jamelín se fueron con él al sonar su flautín. Y los menores les seguían, todos bailando a su somo. Aquella extraña melodía algo tenía y a los niños se llevó. Los vecinos arrepentidos, se dieron cuenta del error cometido. Al flautista buscaron sin descanso, y apareció. Por favor, por favor, perdónanos, aprendimos la lección. Nunca debimos romper nuestro trato, coge tú o lo trae a los muchachos. Por favor, préstate atención, vuestras disculpas acepto yo. Precifitar es cosa de sabios, traeré a los niños sanos y salvos. Y los menores les seguían, todos bailando a su somo. Aquella extraña melodía algo tenía y a los niños se volvió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!